Aunque solo resta una semana para que las tiendas de las distintas arterias comerciales reciban a los clientes con las ofertas de Black Friday, dueños y gerentes de las mismas destacan algunas de las facilidades para los compradores. Nosotros nos preparamos siempre para esta ocasión con grandes especiales, tenemos especiales en todos los departamentos que van desde un 10 a un 15, un 20%. Las ofertas ya salieron a partir del 1 de noviembre, ya la gente puede ir viendo departamentos de electrodomésticos, de muebles, de ropa, caballeros, niños, zapatos. Y los últimos 4 o 5 días habrá uno de cuantos mejores todavía. Pero algunas personas aseguran no podrán aprovechar ofertas del Viernes Negro, ya que no cuentan con el poder adquisitivo para esos fines. Establemente no, es que no hay circulante, no hay efectivo. Eso aquí nunca se da, porque siempre venden la cosa cara o lo que no sirve. No hay dinero, el gobierno está cogiendo todos los préstamos y no hay dinero en la calle, los pobres no vemos ni un peso. Porque no tengo dinero ahora mismo, la situación está difícil. Los dueños de tiendas de la importante arteria comercial de la avenida Duarte sientan bien que las autoridades agilicen con los trabajos de remozamiento de la misma, ya que se encuentran varias vías obstaculizadas, colaborando esto con la baja asistencia de clientes. Tanto los comerciantes como los ciudadanos dicen esperar que la economía mejore con la entrega del bono navideño, así como del doble sueldo. En Santo Domingo, República Dominicana, Osiris Mora, Noticias Telemicro.